Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Numisarmic el día de hoy dedicaremos un video a una bonita moneda al peso caballito o libertad a caballo como muchos la conocen la fecha de acuñación de esta moneda fue en el año 1910 y la mandó a acuñar el presidente Don Porfirio Díaz esta moneda tiene una acuñación de 3.814.000 piezas de hecho esta pieza es considerada por muchos como una de las monedas más bonitas alguna vez acuñada y es la primer moneda conmemorativa de México al representar los 100 años de independencia de México el escultor del peso caballito fue Charles Piliet un dato curioso de Piliet es que en algunas de sus piezas de su autoría él solía incluir o representar a su esposa e hijos antes de salir esta pieza en circulación en el proceso se realizaron 3 pruebas diferentes aunque con el mismo diseño pero con diferente tratamiento en el canto una con canto liso una con la leyenda libertad e independencia a relieve y una más con leyenda incusa que es a bajo relieve una vez ya iniciada la producción el personal de casa de moneda notó la falta de profundidad en ciertas áreas del troquel de Piliet las observaciones fueron el antebrazo izquierdo de la libertad sosteniendo la antorcha presentaba demasiado relieve vamos a darle un acercamiento para que pueda notarla miren de hecho aquí se ve bien ahí se ve el relieve los cascos del caballo no tenían el suficiente relieve que se dan cuenta no se alcanzan a notar bien los cascos del caballo vean nada más ahí se ve aquí también en las ramas del encino la roca sobre donde posa el águila no se alcanzaba a distinguir del lago vamos a darle un acercamiento en esta pieza si se alcanza a notar ya que ha de haber sido una de las primeras acuñaciones y también decían que el plumaje no contaba con suficiente detalle en el plumaje entonces sabiendo esto casa de moneda contrata a Charles Barber para poderle hacer unas modificaciones al troquel esto hizo que Piliet se enojara y demandara a casa de moneda de México por el incumplimiento de su autoría en esta pieza pero la demanda nunca pasó nunca se hizo nada ya que el gobierno mexicano dijo que ya al haberle pagado el diseño a Piliet pasaba a ser de ellos cuando se le hacen los ajustes al troquel se acuñan muchas monedas con el rayo corto aquí hay la variación del rayo corto y el rayo largo también un dato curioso de los pesos caballito es que no tienen la seca MO en ningún lado y aquí en los anteriores diseños de Piliet traía lo que era su firma que decía CH Piliet y atrás traía lo que decía la seca SI y 50 centavos los precios rondan sobre los dos mil tres mil pesos el 1910 y el más caro que es la fecha más escasa que es el 1914 llega a rondar hasta los 65 mil pesos Bueno amigos, esto es todo de mi parte Espero les haya gustado el video Si si, dejen una manita arriba Y suscríbanse por favor Si gustan que hablemos de algún tema en especifico Por favor déjenmelo saber en los comentarios Que tengan excelente tarde Gracias, adiós Por ultimo los dejamos con estas imágenes A microscopio Para que puedan observar más a detalle El peso caballito Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós